muy buenas a todos aquí muy bien gestos y perdonad la voz estoy súper afónico por culpa del gripado que he cogido y de las medicinas me he quedado tocado de la voz ya tengo arreglado el ordenador y tengo arreglada la gráfica que volverán los vídeos a la normalidad vale voy a volver a subir unos 34 vídeos por semana como hacía antes y creo que podré volver a hacer directos suelto de world warcraft de gesto de rocket link bueno ya lo iréis viendo lo dicho pelea de taberna nueva pelea de taberna número 243 vale y vaya interno hablar mucho porque si no empezar a ser y no para empezar a no ser y bueno vamos a ver si esta pelea es pelea nuevas pelea repetida a ver qué tal vale un escuadrón de primera las arañas y los portales ya han tenido su oportunidad ahora te toca elegir a ti selecciona una carta para tu mazo y obtendrás 22 copias de la misma más 8 cartas de clase aleatorias guau tengo que verificar esto un escuadrón de primera es que no me suena siquiera que hayamos tenido esta pelea de taberna en el canal un escuadrón un escuadrón de primera pues sí la hemos tenido dos veces la semana 70 en octubre de 2016 y la semana 107 en junio de 2017 un escuadrón de primera 22 copias de la misma más 8 cartas de clase aleatorias no recuerdo qué fue lo que jugué las otras veces bueno recuerdo algo recuerdo que todo el mundo cogía al pirata ese y cuando lo invocas se invocan un montón de piratas después y yo cogía al mago perdón señores de verdad que he pidido disculpas 22 cartas de esas 22 cartas de esas es lo que cogí la última vez vamos a intentar evitar que haya murlocs en el mazo en el mazo de los rivales con esto lo evitaríamos 22 cartas y si en vez de esto cojo otra cosa no vamos a intentarlo si no pues volvemos otra vez ¿vale? venga vamos vale ojo no me va a salir para nada va a ir a la cara me encuentro mal 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 mira como mal al tener 22 cartas que me hacen 2 de daño me hace 44 de daño tiene sentido pero para coger esa carta hubiese cogido la que hace 3 de daño vale vale ¿Vale? Claro, se va curando Tiene sentido, sí Voy robando Hombre Podemos tener un poco de salvación Me encuentro mal Ah, aquí lo chumperes ¿Qué gilipollas? Me encuentro mal Ah, aquí lo chumperes Ah, aquí lo chumperes Ah, aquí lo chumperes Ah, aquí lo chumperes P�리ca un poco de hueco No, 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 no la chumperes No, no la chumperes Lo que voyez Lo chumperes Llegó Lo quinto Me pregunto. No sé, al final le voy a ganar. Me encuentro mal. Me parece bien. He ganado. 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 Estoy muy, muy mal Vale Pues nada Hasta aquí la pelea de taberna de esta semana Pelea 243 Un escuadrón de primera Repetida por segunda vez Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Suscribiros para estar al día de hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Con muchas más cositas Y ya habéis visto Yo me he puesto de flagración arcana Pensando que la gente jugaría parches En vez de parches a lo mejor juegan murlocks O juegan, ¿sabéis? Entonces Viene bien Viene muy bien De flagración arcana, la verdad Hemos tenido la suerte Que nos salió un secreto De contrahechizo Y no nos ha podido el tío fastidiar Lo que nos hubiese podido fastidiar Pero bueno, ha estado muy bien Lo dicho Espero que os haya gustado Siento que he estado un poco ausente Ha sido un poco por el gripazo Y otro poco por el problema de gráfica Pero como podéis ver Te veo otra vez aquí Y tengo esta pantalla aquí en el lado Igual Así que todo vuelve más o menos A la normalidad Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Suscribiros para estar al día de hoy Vídeos a mi canal Espero estar bien con la voz A full en breve Un saludo Y hasta luego Adiós Gracias por ver el video